Ya todos sabían que era pistolero, ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes mi tiempo le dieron, el día que a mansalva muy cobardemente Le dieron la muerte En Brosville estuvo un tiempo prisionero, al ser sentenciado de ahí se jugó Terminó a Reynosa su pueblo querido, Gerardo González en forma cobarde la muerte encontró Era decidido mientras le tenían sus enemigos y la policía A punta de bala lo hicieron pedazos, no pudo salvarse, tenía en el cuerpo Catorce balazos En Brosville estuvo un tiempo prisionero, al ser sentenciado de ahí se jugó Se vino a Reynosa su pueblo querido, Gerardo González en forma cobarde la muerte encontró Vuela palomita a llevar el mensaje, te vas de Reynosa al lado americano Les cuentas a todos que le han dado muerte a un compañero y fiel pistolero de Chito Cano Les cuentas a todos que le han dado muerte a un compañero y fiel pistolero de Chito Cano